Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro, a este tercer capítulo de Andrómeda, de Mass Effect Andrómeda. Vamos a continuar con la misión sin antes dar las gracias a todo el mundo que me acompaña y que apoya el canal con todas las series y juegos que contiene. Muchas gracias a todos, un abrazo y empezamos. No se olviden, por cierto, de darle like al vídeo si os gusta al final del vídeo o cuando queráis, que eso sí es muy importante. Vamos a continuar. Tenemos que ir aquí, localizar al pionero. Todas las misiones están hechas, las secundarias según parece. Hay que os lo enseño. Vamos allá. Vale, ya estamos al lado. Hay que entrar por allí, por la entrada que habíamos visto. En el capítulo anterior. Madre mía, los rayos, tú. Madre mía, los rayos, los rayos no hicieron esto. Yo no lo hicimos, esto es más de lo que nos llevamos. Incendiarios, mi padre ha estado ocupado. Él no estaba en el 7, no se despegó. Mi padre está ahí. Es raro, estábamos aquí antes. Creo que ha estado encontrando. Oh, llegamos. Mi padre. Señor. Stay low. ¿Quién son estos chicos? Visitor, como nosotros. No creo que son nativos a la planeta. No, no. Hemos encontrado un labo abandonado. Como ellos han estado estudiando el lugar. Buen trabajo. En realidad haces algo de escuadrón. Somos exploradores. Para esto me han entrenado. Me han entrenado. Buen trabajo. Te ha... No. 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 Nunca sabes lo que la gente está haciendo. No hasta que todo se vaya mal. Mucho de eso en esta misión. Sir, ¿dónde has una idea sobre el calor? Es la luna de la energía de la Hyperion. Es afecta el planeta todo. Interferiendo con eso. La torre está llamando a la luna de la luna. Together, ellos están disruptando el todo el clima con una energía indirecta. Es decir, una caja que nos encontramos. La vida de la tormenta, de la tormenta, de esa torre. Es un buen bet. Y creo que si podamos entrar ahí y cerrar la torre. La luna se va a salir. Y la luna puede nos dar de aquí. En teoría. Solo tenemos que pasar por ellos. Es una gran descanso. Pero no sabemos hasta que nos vamos a entrar y intentamos. No ilusiones sobre esto. Es va a ser una luna toda la manera. Si los ríderes están jugando, así lo estoy. Pero nos riesgo a convertir una broma con estos chicos en algo peor. Si es ellos o nosotros. Oh, es ellos. El problema es que nos hemos numerado. He estado trabajando en eso. Solo tenemos que cambiar la matanza. A ver qué sorpresa trae mi padre. A ver qué sorpresa trae mi padre. Lo siento que no les se ve afectada por la climatología. ¿Qué significa? Empieza la fiesta, señores. ¡Vamos! Vamos a intentar matarlos poco a poco. A ver cómo me puedo acercar. Sé que los puedo mandar. Vamos avanzando, chicos. A ver, tengo que acostumbrarme a coger todo esto más rápido. Otro enemigo es aquí. Vale, le doy la cabeza y no... ¡Fuera! ¡Oh, granada! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Tío! ¡Vamos por el culo! ¡Vengan conmigo! Aquí después me van siguiendo. Ok. Cargador. Hay que seguir subiendo. Sam. Biotic Amp Interface Mode. ¡Suscríbete al canal! No, tío, ¿por qué subes arriba? Toma por el culo. Venga, hombre. Las órdenes no están muy claras todavía, tengo que acostumbrarme. Vamos, vamos. Dios, que recaga cada dos por tres. ¿Qué hay aquí fuera? Nada. No, 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 chicos, vamos a seguir por aquí. Contenedor, filtro de nitrato. Vale. Vale. ¿Qué hay aquí? Sam, dame un profil ingeniero. Señor, ¿dónde estás obteniendo estos profiles? Un poco de ayuda de Sam. ¿Qué significa eso? Focuse en la lucha. ¡Joder! ¿Qué pasa, que hay que volver atrás? Ah, espérate, espérate. Aquí faltó algo. Coño, que da mi padre, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, que hay que seguir matando a tíos de estos. Qué duele con la Y. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Creo que hay que subir por aquí. Vale, sí. Mira, están aquí arriba ya. Joder, la tía que rápido llegó. Vamos, vamos. Este es uno grande, loco. ¿Y el otro, dónde está? ¡Vamos, vamos! ¡Esto es uno grande, loco! Y el otro, ¿dónde está? ¡Vamos, vamos! ¡Ah, mi padre ahí! ¡Vamos, vamos a este! ¡Vamos, vamos! Vale, si marcas el objetivo encima del enemigo es como si le dijeras que él le atacara a mí. ¿Ahora qué? Debes descifrar el idioma y tendremos que descenderlo hasta que llegue. Venga, ¡cállate! ¿Qué es el plan aquí? Nos derrotará en tiempo. ¡Nos tenemos que defender a ambos lados o nos defragará! ¿Dónde nos ponemos? Una ahí. Una ahí. A ver, y otra aquí. Vale. Ah, no, no, hay que ponerse... Vale, vale. Perfecto. Y entiendo que yo aquí atrás, ¿no? Bien, vienen para la derecha y para la izquierda, ¿eh? Estoy quedando caliente. ¡Esto significa negocio! ¡Lleguen a tu padre! Analyzando los ingresos posibles. 25% descrumpidos. ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡No muerto! ¡Lleguen! ¡Vamos! ¿Dónde me disparan? ¡Vamos chicos, que hay que aguantar! Están disparando atrás, tío. Creo que deben tener que ir a por ellos. ¡Vamos! 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 ¡El pecado está aquí! ¡Hostia! Pero de aquí no puedo pasar. ¡Vamos aquí! ¡Nos necesitamos! ¡Vamos! 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 ¡Lo hicimos! ¡Es una seguridad de seguridad! ¡Voy a intentar abrir la puerta desde aquí! ¡Ah, mierda! ¡Está cerrado! ¡Tengo que mirarlo! ¡Venga, vente para acá! ¡Venga, vente para acá! ¡Y este tío! ¡Vale, abrir la puerta ya! ¡Vale, abrir la puerta ya! ¡Vale, hay que abrir la puerta! ¡Vale, hay que abrir la puerta! Hay que estar en un montón de cosas, eh! ¿Qué? ¿Con quién? ¡Lol! Estos son los momentos que hacen todo lo que va a ser. Sam, comienza a traducir. Un momento. Indexando. Translación completa. Vamos a ver lo que tenemos. Esto me huele mal, eh. Esto me huele mal, eh. Desactivaremos la torre esta, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a ser maldito. ¡Está funcionando! ¡Lo ha conseguido! Lo ha conseguido. Lo has conseguido. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Volvamos a la lanzadera. ¡Uh! ¿Está ahora? ¡Hostia! ¡Lol! El cristal. El cristal, tío. Repita. Necesitamos una extracción de emergencia. ¡Ahora! No, no. Están girando la torre. El ETA es 3, tal vez 4 minutos. No tenemos mucho tiempo. ¡Lol! ¡Ah! 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 ¿Qué se ha... ahora se sacrificó a mi padre LOL ¿y esto ahora? no me digas a mi que mi padre se contagió con algo y se convirtió en algo raro ahora voy reparando la... ¡Hazle a mi pan! ¡Hazle a mi ruido! ¡Hazle a mi ruido! ¡Hazle a mi ruido! ¡Hazle en el ruido! ¡Hazle a mi ruido, no? ¡Sam! ¿Qué leごlair? El implante de habitación está deslizando. ¡Hazle un ligero con el puerto! ¡Hazle a mi ruido! ¡Hazle! Aquí! Venga. No, no, no. No, no. No, no. No. Bienvenidos de nuevo. ¿Qué le pasó? Estas muertas 22 segundos muertas. ¿22 segundos muerto? Mi padre ¿Dónde? LOL Lola, ¿Sam está dentro de mí? ¿Sam está dentro de mí? Llegó la autoridad a ti ¿No debería ser Korra? En teoría En realidad, eres el nuevo pionero Soy el nuevo pionero No puedes ser serio ¿Qué es lo que pasa? Creo que estás listo Viste a mi padre en acción ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que te pido con esa torre lo que salvó el día? Cualquier tipo de atmósfera La llave se arrastra ¿Nosotros estamos en camino hasta el punto de descanso? Debe que en el nexus Muy pronto. Necesita dormir primero. Tiene dos horas. Necesitaremos nuestro camino para esto. Mi hermana todavía está metida allí. Este es nuestro canal privado. Lo compartí con él. Este es nuestro canal privado. Lo compartí con él. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué yo? No conocido. Pero él nunca actuó sin razón. Alec no queríamos perder la vista del objetivo. Dice que el dolor embollece nuestra resolución. Le insistió que creemos más fuerte desde su pasión. Sin movida, ¿no? Se supone que también la tía, la rubia, Cora, creo que se llama, era la que supuestamente sustituiría a mi padre. Pero me han elegido a mí por el derecho de tener a Sam dentro, ¿no? Tiene que tener cierto poder ahora. No sé. Lol. Este es el malo malísimo, ¿no? Muchas gracias... What? ¡Gol! Vale, está como escaneando lo que ha ocurrido ahí Ese es el traje de mi padre Están viendo a ver qué hizo, ¿no? Y ahora que, ¿volverá a activarlo? Pero no, a él no le funciona Me imagino porque tiene que ser un biótico o algo de eso Uff, está todo mosqueado, ¿eh? ¡Lol! ¡Gol! ¡Madre mía! No pueden activar la... No sé si por su genética, imagino No sé si por su genética, ¿no? No sé si por su genética, ¿no? ¡Nos estamos en el nexus! ¡Es el entero de la visión del entero de la andromedas! ¡La asara, la salaria, la turia también deberían estar allí! ¡Suscríbete al canal! El Nexus La construcción debería haber terminado por ahora Puede ser peor. ¿Cómo? El Habitat 7 es un busto. Podríamos haber empezado una guerra con los primeros alienes que conocimos y nuestro Pathfinder está muerto. Esto debería ser en la caja de abajo. Green across the board. Docking ha iniciado. Debería estar terminada, porque esto es una fabricación, se supone. Una ciudadela o de algo parecido. Tenemos aquí. Buena suerte Pathfinder. Están extrañados porque no está terminada. Y no hay respuesta sobre la gente que hay dentro. Vean el Nexus en monorail. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Así que, siempre mantén un Jumper Jet. Vale. Vamos, continuamos. Veinte mil colonos de domingos que debemos ubicar en ningún sitio. Cuidado. Suena al espectador. En cuanto recibamos permiso de Nexus, iniciaremos los protocolos de reanimación. Vale. Ya estáis aquí. Joder macho, soy más rápido que la hostia. Vamos a ver algunos de los amigos. 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 La Nexus es un grupo de apoyo. Solo suficiente para terminar de construir la estación y proporcionar un barco para los Arcos. Significa que podemos comenzar a despertar nuestras personas. Están construyendo una barra, ¿no? Tiene que tener champagnes para la party de la bienvenida. ¿Estás esperando una? Después de lo que hemos pasado, podría usar una voz. Todos podríamos. Sí. Rápido hasta ahora. Seguiremos de vuelta. Real comida y un café o solo adelante. Están pensando en comer y... Dice de fiesta, ¿no? Aquí estamos. Localiza el personal del Nexus. Aquí pasa algo. Uh... No veo ningún champagnes. ¿Dónde está todo el mundo? Sí. Bienvenido a la Nexus. Brasile a Andromeda. Soy Avina. Una inteligencia virtual diseñada para ayudarte a la inmigración. ¿Puedes decirnos dónde está la parte de la bienvenida? Lo siento. Mi código está limitado a simulación y simple interacción. Por favor. Aquí pasó algo. No hay ningún alumín. No hay ningún alumín. El Nexus está salvando como central la acción de Andromeda para la Colonyización? ¿Qué pasa? los muchos sitios que el Nexus tiene que ofrecer. En cuanto la estación se expande, se servirá como la sede de gobierno para los colonizados de Milkyway. Proviniendo un ambiente seguro, estable y prospero es nuestro objetivo principal. No de lo que se ve. ¿Cómo funciona el proceso de emigración? Te pedimos que te enviara un examen médio para garantizar tu salud y bienestar después de hacer un viaje tan largo. Una vez que te han sido listos, nuestros expertos de colonización te asistirán en encontrar tu nueva casa. Por favor, estén cuidadosos del tiempo. Tienes de colonizados como tú intentan comenzar su nueva vida en Andromeda. Ah, ¿dónde? Los lugares se convertidos. ¿Dónde vivan los colonizados? Una vez que tengas la emigración, nuestros trabajadores te asistirán en elegir el mundo de tus sueños. ¿Vale? 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 Que hablando con una jodida máquina? No, no. ¡Ah, qué bueno! Habitat 7. ¿Esto es donde nos llegamos? Ella está muy listo. ¿Qué puedes decirme sobre la galaxia Andromeda? Pero creo que ya me va a soltar el mismo rollo. No, no. No, no. 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 No, no. 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 después de un año después de un año, loco la miasma que morrida, ¿no? los procedimientos de acuerdo a través de la pared estén listos para mezclar el poder de Hyperion a través de la grida imagina después de un año, ¿sabes? la crew de Hyperion buena suerte ¿no? ¿dónde está el pionero? ¿dónde está el pionero? aquí lo tiene ¿tú no eres Alec, Ryder? mi padre está muerto me hizo su sucesor Alec está muerto por favor, entiendan la toda iniciativa está en riesgo nadie de los mundos de oro se estrenó y no ha habido palabra de los otros arcas ¿qué ha pasado a ellos? todos los planetas perdidas y ni todos los planetas son una puta mierda ¿estás capacitado? ¿descapacitado? claro que sí quizá no hubiera sido la primera opción pero estoy listo para esto el entusiasmo joven solo te va a llegar hasta ahora no es una manera de tratarse de un hombre soy Nak Morkesh, superintendente de esta estación espero que ya no te has asustado no es nada personal pero ahora no es el tiempo para entrenar en trabajo al menos el pionero aquí parece capaz de probar podríamos usar una perspectiva fresca has escuchado mis preocupaciones te dejaré para ello todos nos sentimos la presencia vamos a tener una palabra privada en mi oficio, Ryder vamos a discutir por darte una escala estoy feliz de trabajar los detalles con tu asociante mi asociante? la semi nueva amiguita o que? bienvenido al Nexus gracias por estar ahí por mí esperanzas en corto consumo aquí que poco que podamos encontrar debería tener una oportunidad Dios que fea esa, no? déjame mostrarles algo una hora hace todo fue oscuro pero con la energía no sonar man tienes la luz encendida tienes mi voz tienes mi voz y cuando el poder se salga lo mejor es hablar con el director Tan asegurarte de que eso no suceda y no seas tímido ven a verme cuando quieras es que soy el puto amo no seas tímido ven a verme cuando quieras es que soy el puto amo no seas tímido pues chicos yo creo que con lo que hemos hecho hasta ahora podemos dejarlo por aquí no? hay miedo donde estará eso? vale está aquí creo que vamos a dejarlo por aquí creo que vamos a dejarlo por aquí no por aquí no es puedo hablar con toda la gente con la que he conocido no no una nube de energía artificial dice una nube de energía artificial dice oh oh hay seis mundos que podemos colonizar entonces podemos traer más colonistas de la estasis más colonistas más más recursos podemos gather para apoyar el nexus todo depende de eso hay seis mundos que esperamos que se sienta hay seis mundos que podemos colonizar pero dijo que cada planeta que encontré es no vivible entonces ¿cómo puedo...? un buen camino encontraría el desafío lo que es cierto creo que debería ir lo que puedo ver si no si me falta no si me faltas no tira otra otra es trabajar otros se me ya se ahora los coordenados en la computación y cuando hay un momento podemos discutir los preguntarnos a ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ryder, te envío un examinado sobre el Hyperion. Tu implante necesita atención y tenemos que discutir un tema confidencial. No, estoy bien. Vale. Tenemos cosas que hacer. Y haremos con calma. Comienzo mejor. Habla con Sanne en el Imperion. No, no, no. Vale, pues tenemos muchas cositas que hacer. Hemos leído, no sé, me imagino que lo podéis parar y habéis leído todo lo que me ha dicho. Vamos a salir, están preparando la nave. Soy el jodido pionero, el puto amo de esto. Y no tengo ni puta idea de cómo hacerlo, seguro. Hay gente que les confía un poco y otras que no. ¿Qué te pasa amigo? Hey, ¿estás bien? Estoy bien. Mis brazos han tomado la brunta de ello. Las cosas que explotan como esto suceden mucho? De vuelta después de la mutinia. Tuvimos mucho de esto sucediendo. Pero no hace tiempo. No estaba ahí durante la mutinia. Fue suerte. Pensé que estábamos terminados con esto, honestamente. Pero quizás estaba siendo paranoia. ¿Qué hay para ser paranoia? Hemos tenido 3 malfunctions en la última semana. Eso no es bueno. Lo siento, una discapacidad. Sí. Y ahora tengo más reparaciones. Y ahora tengo más reparaciones pendientes. ¿Has hablado con seguridad sobre esto? ¿Cómo puedo? Por todo lo que sé, alguien en seguridad es el que está haciendo esto. He escandido todos los áreas de sabotaje potenciales que puedo pensar. Pero no sé quién hay que confiar más. Parece que un montón se cayó antes de que el Hyperion se acercó. Sí, creo. Espera. Espera. Eso es. No puede ser posible. No puede ser involucrado en esto. No pudiste incluso aquí durante la mutinia. Si hubiera tiempo. Si hubiera tiempo. Si hubiera tiempo. Si hubiera que me ayudara. Si hubiera que empieguen critical sistemas. Sure thing. ¿Qué puedo hacer? Si pudiera escalar estos paneles mientras me fixe esto. Eso realmente ayudará. He enviado los locations a tu Omnitool. Send me los datos cuando terminas. Si hubiera sido posible. Pues otra misión más. Ahora yo valgo para todo. Vale chicos. De todas formas. Dejamos el gameplay por aquí. Para el cuarto capítulo. Bueno, este es el tercero. Para el cuarto capítulo. Espero que os guste chicos. La verdad que no me he dado cuenta. Pero mi personaje tiene la cara hecha mierda. Y creo que se va a quedar así para siempre. Muchas gracias a todos. Por favor, dadle like al vídeo. Dadle mucho cariño. Comentar cualquier cosa. Ya sabéis que esto es un juego un poco diferente. Es casi como ver una serie o una película. Aparte de las partes de acción. De las escenas de acción que hay. De lo gameplay de acción que hay en el juego. Pero es mucho de... Mucha historia. Mucha temática de estar concentrados. Y leer subtítulos. Y una pena que no esté traducido al español. Pero bueno. Por lo menos están los subtítulos. Así que nada. De aquí me despido señores. Los vídeos van a ser de este tamaño aproximadamente. Y tendré que hacerlo lo más corto posible. Pero bueno. Haré lo que se pueda. Sabéis que solo tengo 10 horas del Origin Access. Y cuando se me acaben. Espero que alargarlo hasta que salga el juego. Para poder continuarlo cuando salga la venta. Cuando salga la venta. Cuando salga la venta. Cuando salga el lanzamiento. Así que no me enrollo más. Muchas gracias a todos chicos. Dale like. A todos los nuevos suscríbanse si quieren. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Así que nada. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Tía. Que tía más fea. Espera, espera. LOL. La verdad que las caras no están muy allá hechas. Algunas sí que están súper curradas. Y otras no. Son muy feas. Las de las tías estas azules. Las Azari. Están súper curradas. Pero hay otras que son bastante feías. Pero bueno. Así le da un toque de realismo. No toda la gente tiene que ser guaposa. En videojuegos. En las películas. Así que nada chicos. Nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.